Está hermoso Si, no A ver, le monta pira Mira que hermoso el visto Mira que hermoso pueblo Está chulo, mi gente Está hermoso Usted sabe cuando cae la noche aquí, verdad El frío que se mete aquí Lo bueno de aquí, tú sabes lo único bueno que salga esto La pita está buena Si, la pita está buena ¿Usted sabe por qué la pita está buena? Hay que tener un buen vehículo también Porque hay turisteo Para allá, para el pico Si, hay turisteo Como yo le dije a la gente De camino hacia el pico Duarte Ahí está el parque Armando Bermúdez Eso vi ahí en letrero Al parque Armando Bermúdez Muchas zonas Y por ahí tú vas subiendo Por ahí que se sube para llegar para el Duarte Ya ustedes saben Que si uno le da para arriba Bello, bello La chagleta suena más que un creda Porque está mojado 50 cabaños nublados Para el agua, César Cerca del río Manavá Oye, oye la chagleta hoy Pero oye que parece a Un caballo Ayer no puede venir a celebrar un cumpleaños Claro Y ese tipo de dijeronche Todo el mercado Oye, mira Mira esa casita con una hamaca El tipo de dijeronche Le mando con todo Son gente de vida Mira Y no son todos locos Que el río se limpie Estamos locos que el río se limpie Que chulo mi gente José Gregorio mi amigo Creo que este video te lo voy a dedicar a ti Este videito para ti A ti Que hermoso José Gregorio este video va para ti Amigo José Gregorio Ahí no se limpie el río Que está muy sucio Que llovió mucho anoche Y ahí de las montañas Muy hermoso lugar De tus fieras Gracias, gracias a todos por compartir El pueblo de Manavá Aquí llegamos a la cabaña Villas Manavá Ocoa Gracias a todos ahí No, no le den ahí No le den ahí Gracias